Gracias, presidente. Señora ministra, buenas tardes a usted, a este Congreso de la República. A esta Cámara de Representantes, saludarlos a todos de manera especial, señora ministra. Yo pretendo en estos minutos demostrar cómo usted, señora ministra, ha incumplido sus funciones y lograr demostrar cómo, con pruebas, usted hoy es merecedora en ser la primera ministra de Minas en la historia de Colombia, citada a un debate de moción de censura. Las funciones que usted está incumpliendo, ministra, se encuentran en el decreto 30 del 2022. Y me permito leer, señor presidente. Es función del despacho del ministro formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación, distribución de materiales, hidrocarburos y biocombustibles. Pero adicionalmente, en el decreto 381 del 2012, que son las funciones del ministro, están las de adoptar los planes de expansión y cobertura de abastecimiento de gas, revisar y adoptar el plan de expansión de redes de polioducto y elaborar el plan de continuidad o adoptar, si existe, el plan de continuidad que le permita asegurar la disponibilidad de suministro de combustible a los colombianos. Ministra, hoy ya existe en materia de exploración y explotación el decreto 1281 del 2020. Su función es adoptarla, es dirigirla y no lo está haciendo. Sus anuncios implican un desconocimiento de los planes hoy vigentes en Colombia y es su obligación adoptar el plan de continuidad. Pero no contenta con no cumplir sus funciones, tiene salidas en los medios de comunicación donde demuestran su intención de usurpar las funciones de este Congreso de la República. Usted, desde el día uno en el que fue posesionada ministra, ha dicho que no va a continuar la exploración y la explotación de hidrocarburos. Ni usted, ni el presidente de la República toman esa decisión. ¿Saben quiénes dicen si hay exploración o explotación en Colombia? El Congreso de la República. Según la Constitución Política, en el artículo 334 y 360, es este Congreso el responsable en definir la política de hidrocarburos en el país. El artículo 334 de la Constitución, y me permito leer, presidente, la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Esta intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales. El artículo 360, la explotación de los recursos naturales no renovables causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalías sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley, me dicen, presidente, que no está transmitiendo el debate en el canal del Congreso. Me dicen que no le están transmitiendo, por favor, secretario, verifíqueme, porque mis asesores están conectados al canal del Congreso. Por favor, de sistemas, certifican que efectivamente se esté transmitiendo en directo el debate en el canal del Congreso. Al comienzo nos habían indicado que se estaba haciendo la transmisión desde el momento en que comenzó este debate. Quiero, por favor, que me confirmen si en este momento se está haciendo la transmisión en directo, por favor. Gracias, señor presidente. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos transmitiendo? Sí. Sí, por el... Sí, en YouTube sí está. Aquí lo estamos verificando desde el celular. Y por el canal Congreso estoy esperando que me verifiquen, por favor. Gracias, señor presidente. Por favor, cabina. Sí está. Sí, algunos representantes del Partido Centro Democrático me dicen que sí está, ¿verdad? Lo están siguiendo. Sí, presidente y honorable representante citante, nos verifican que se está haciendo la transmisión por el canal del Congreso. Entonces, presidente, para retomar el tiempo, entonces, ya pueden... Pero yo sí quiero preguntar a la cabina si antes no se estaba transmitiendo. O en algún momento dejó de caer, o en algún momento dejó de funcionar o se cayó. O sea, nos certifican que siempre estuvo. Es que aquí estamos viendo una cosa es Canal Cámara en YouTube y otra cosa es Canal Congreso. Estaba en Canal Congreso. En los dos, Canal Congreso y Cámara de Representantes. Y Televisión, Canal Congreso. Perfecto. Igual, representante, podemos recuperar el tiempo. Avancemos. Si quiere cinco minutos. Adelante, adelante, ya lo corregimos al final. Gracias, presidente. El artículo 360 de la Constitución, al final del artículo, dice, la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. La ley, no la ministra de Minas. Y hasta donde yo tengo entendido, dentro de sus funciones, ministra, no está legislar. Esas son las funciones que le da al Congreso de la República el artículo 150 de la Constitución. ¿No les gusta lo que existe en este momento? No lo pueden dejar de aplicar. Vengan al Congreso a hacer el debate. Que este Congreso debata y toma la decisión de si quiere exploración o explotación. Pero ustedes no se pueden parar en un gobierno como lo han hecho desde que llegaron. Hacer insinuaciones que van en contra de lo que hoy es una norma. Ese es el incumplimiento que está haciendo, señora ministra. Presenten un proyecto para modificar el Código Petrolero, la política petrolera. Y que se venga al Congreso de la República y se debata. Pero no lo han hecho. Han pasado por encima de la ley. Han pasado por encima de la Constitución. No contenta con querer usurparle las funciones al Congreso. Le quiere usurpar las funciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Que en el Decreto 4137, en su artículo 4º, le da la función a la ANH de diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos, convenios de exploración y explotación de hidrocarburos. Y entonces, seguramente, ministra, usted lo que nos va a decir es que usted preside el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y yo le puedo decir que en ese Consejo Directivo usted comparte silla con el ministro de Hacienda Ocampo. El mismo ministro que ha salido a desmentirla cada vez que usted dice que no va a haber más exploración, que no va a haber más explotación, que dijo hace unos días en noticias que el país seguramente debía seguir exportando petróleo para poder tener tranquilas sus finanzas. Ministra, ya usted tiene un voto, el suyo. Los otros seis también votan y tienen igual de valor el voto de cada uno de ustedes. Y yo lo digo porque en estas contradicciones que ustedes tienen como gobierno, le están haciendo un gran daño al país. La ANH, además, tiene una autonomía administrativa, financiera y técnica. Sus anuncios, ministra, que hemos demostrado aquí que son mentirosos, tendenciosos, están acabando con el país. Su principal función es cumplir la Constitución y la ley, ministra. Y no solo la está dejando de cumplir, está tentando contra ella. Está tentando contra la normatividad vigente en el país en materia de hidrocarburos. Entonces, ministra, explorar o no explorar, firmar o no firmar, cambiar los contratos o no cambiarlos, no dependen de usted. Esa política tiene que venir aquí al Congreso de la República. No usurpe las competencias de este Congreso. Pero ese no es su único pecado, ministra. Usted ha venido repitiendo en diferentes foros que debemos estar tranquilos. Que los contratos que se firmaron no van a tener ningún problema. Que esos contratos van a seguir vigentes. Lo primero que quiero preguntarle, ministra, es cuántos contratos son. Porque ni en la cifra le han atinado. Usted en la comisión que citamos nosotros con el representante Juan Espinal, habló de 207 contratos de exploración. En las entrevistas ha dicho que son 117. En la cumbre de petróleo dijo que eran 178. Y el ministro de Hacienda dice que son 180. Para que estuvieran jugando un bingo. A ver quién levanta la mano cuando dicen los números. Y yo le invito a todo este Congreso a que hagamos un ejercicio rápido con los 178 contratos, ministra, que usted dijo en la cumbre de petróleos que existían hoy firmados. Usted ha dicho que eso nos da tranquilidad. Eso no es cierto, ministro. Eso no es cierto. Y si no es usted, yo le pido a sus asesores que no la desinformen. Porque eso es absolutamente insuficiente. De acuerdo a los datos que nos entrega la ANH, con datos históricos, estadistas históricas, el cumplimiento de la inversión en los contratos de exploración es del 36% en gobiernos que no iban en contra del sector de hidrocarburos. Entonces, de esos 178 contratos, 68 contratos, ministra, van a tener inversión efectiva. Además, queridos compañeros de la Cámara, aquí en Colombia, la exploración es una actividad incierta, riesgosa, con un porcentaje de éxito del 11% en los descubrimientos. Eso quiere decir que si nos va muy bien, de los 68 contratos que hoy están firmados, que usted dice que le dan tranquilidad al país, van a ser realidad entre 8 y 10 contratos, si nos va muy bien. Pero lo más grave es que con los mismos datos de la ANH, dice que el 81% de los campos descubiertos, ministra, producen 50 millones de barriles en reservas originales, con un porcentaje de recobro del 17%. Aquí, ministra, es donde viene lo más doloroso. De los famosos 178 contratos y teniendo en cuenta el factor de recobro, vamos a incorporar únicamente a reservas probadas 85 millones de barriles. Lo que nos va a permitir a los colombianos en eso que usted dice que nos debe generar tranquilidad, siete meses de consumo interno a la tasa actual de 400.000 barriles por día que requieren las refinerías de Colombia. Siete meses. Eso es lo que usted dice que nos debe generar tranquilidad, ministra. Y 400.000 barriles, ministra, es la dieta de nuestras refinerías. Y si queremos exportar, como dice el ministro Campos, 3.7 meses. Estos datos no me los estoy inventando, yo, ministra. Estos datos no me los estoy inventando, yo, ministra. Y dentro de sus funciones, como lo dijimos con anterioridad, está la obligación de garantizar la disponibilidad y suministro de los hidrocarburos. Y no lo está haciendo. No le mientan más al país. Con sus contradicciones, con la tasa efectiva de tributación del 75% que este Congreso de la República le aprobó al sector de hidrocarburos, hoy vemos con mucha preocupación el futuro, no solo de la industria, del presupuesto general de la nación en los próximos años. Pero además, ministra, yo sí le quiero preguntar, en vez de estar hablando de sus anuncios, deberíamos estar hablando de cómo se va a hacer un plan de mejoramiento para la inversión que se hacen en estos contratos de exploración para que haya más efectividad yo quiero preguntarle a usted cómo van a mejorar el porcentaje de recobro para que haya más petróleo para los colombianos. Ustedes, en los últimos días, han revivido otra vez el fantasma de la importación de gas de Venezuela. Se lo dije, ministra, en Comisión Quinta, y hoy se lo repito. No es conveniente la exportación. Y no es conveniente por temas técnicos, no porque Óscar Villamizar lo diga. No sirve el ducto por donde se va a hacer la importación de gas. El gas no cumple con las especificaciones técnicas. Hay reiterados contratos con incumplimientos de Venezuela para Colombia en esa importación de gas cuando los gasoductos servían. Y para terminar, ministra, este tema de gas. Yo creo que aquí todos trabajamos en pro del medio ambiente. Pero usted que hace un trabajo activo, que es activista medioambiental, no nos puede poner a depender de un país que en la explotación petrolera y de gas tiene pésimas prácticas ambientales. Genera mucha más contaminación que cualquier otro país cuando hablan de extracción de gas y de petróleo. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Los quieren llevar a una catástrofe económica? ¿No están viendo lo que está pasando en Europa cuando hay una dependencia energética? Ministra, usted ha hablado de no apoyar los no convencionales. ¿Que este gobierno está en contra de los no convencionales? Eso no dice nada, ministra. Porque hay tecnología no convencional, hay hidrocarburos no convencionales y hay yacimientos no convencionales. Yo quiero entender que usted habla de yacimientos no convencionales. Y entonces tendría que decirle, ministra, que lo primero que tienen que hacer jurídicamente, porque esto no es autoritario, como cree a veces el gobierno que lo puede hacer, es cerrar Campopaujil, donde se explota gas asociado a manto. delante representante para que termine cinco minutos. Donde se explotan mantos de carbón, gas asociado a mantos de carbón. Eso ya existe, ministra. O tendrían que cerrar las arenas y carbonatos apretados que se encuentran en el campo de Guandó, de Cusiana, de Cupueagua, de Pauta, de Floreña, donde extraemos el 45% del gas que consume el país. Hay temas tan ridículos que quiere este gobierno que es prohibir la explotación de hidratos y catratos de gas. ¿Y saben por qué es ridículo? Porque no hay tecnología existente para poder explotarlos. Las rocas generadoras es otra forma de yacimiento no convencional. ¿Cuál de todos, ministra, es los que no quieren ustedes sacar adelante? Sean claros con el país qué es lo que quieren prohibir. Ministra, cuando hicimos la denuncia en contra suya por pánico económico, lo hicimos teniendo en cuenta muchas cosas. Hoy, la acción, el valor de la acción de Ecopetrol, que es una empresa de todos los colombianos, que le entrega sus dividendos a este país en un gran porcentaje, ha bajado el precio de la acción. Una caída en el 34% de las operaciones petroleras, y ustedes dirán mejor, porque salvamos el medio ambiente y las familias que dejaron de comer, a ellos, ¿qué les ha dicho este gobierno solo con anuncios? Dejaron de invertir 4 mil millones de dólares que tenían presupuestados para invertir en el 2023, lo dijeron en la cumbre de petróleo. Pero, ministra, como yo sé que usted es académica y que le gusta la academia, quiero contarle un dolor con los jóvenes estudiantes a los que usted les dictaba clase, ministra. La surcolombiana de Neiva, la UDI de Bucaramanga, Unitrópico de Yopal. Un minuto y termino, presidente. Un minuto para cerrar, por favor. En este segundo semestre del 2022 no hubo inscritos para ingeniería de petróleos. En la Universidad de Medellín se inscribieron 10. En la UIS de Bucaramanga, en mi tierra, solo se inscribieron 12. Habían 600 estudiantes y 200 cancelaron la matrícula. Por esos anuncios, ministra. Dejen de jugar con los sueños de los jóvenes. Yo no puedo dejar de pasar este debate sin decirle, ministra, que Suiza, que tiene 5 millones de habitantes, ha dicho que se demora 15 años en la transición energética. Ustedes la quieren hacer ya. Ministra, ustedes están dándole alas a la minería, pero a la minería ilegal, con tantas trabas que le ponen desde la agencia minera a los mineros legales. Ese Twitter hoy del presidente Petro da pena, donde la felicita por el 2% de rebaja en la factura de energía. 2% cuando el 79% subió en la costa Caribe. Doctor Azmed, usted que es barranquillero, usted no maneja esas cifras, ministra. Usted no maneja esa negociación, eso es tarea de la CREC. Tenerla usted ministra, Irene Vélez como ministra de Minas, es como tener a un vegano dirigiendo Pedegán. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.